¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas todos y todas a un nuevo video de esta vez estamos en una nueva video de reacción entre Colo-Colo vs Everton, Everton vs Colo-Colo Casualidad de Yagú, no, ya que lo estuvimos enfrentando en la Copa Chile, así que hoy nos toca enfrentarnos por el campeonato, así que vamos a ver lo que pasa Yo me la juego de que hoy día Colo-Colo gana 3 a 0, y me la jugué, me la jugué mucho ahí Antes de continuar técnicamente ya lo hemos hecho, no olvides suscribirte al canal que es totalmente gratis Si tú estás detrás de esa camarita te agradecería un montón que te suscribieras al canal que es totalmente gratis, me ayudaría mucho llegar a los 15.000 suscriptores del canal Vamos meta por meta y una de esas metas es 15.000 suscriptores, así que te lo agradezco mucho que te suscribas al canal, total es gratis y no se cobra ninguno Además puedes seguir disfrutando el contenido exclusivo de este canal También estamos junto a nuestros patrocinadores Descarga ya OneFootball, la mejor aplicación para ver noticias, estadísticas, resultados en vivo, videos y mucho más Ya lo sabes, noticias, estadísticas, resultados en vivo, videos y mucho más en OneFootball Patrocinador de este canal Link en la descripción ¿Qué esperas para volverte un experto futbolero? Descarga ya Otra vez la misma lecera Pero viejo, ¿con qué estás robando ahora? Este casino que no me da mi plata, me pide todos estos papeles, me tienen esperando Pero tranquilo viejo, mira Cámbiate de casino, regístrate en Juega la Pro, aquí sí es fácil sacar tu platita Y chao con todo este papeleo Es más sencillo, solo con tu cédula de identidad y listo Papá, hay distintos tipos de apuestas ¿En serio? Sí Hijo, metí las patas, aposté un partido que no ha que ver Tranqui viejo, este casino tiene cash out ¿Cash qué? Cash out, voy a retirar la apuesta cuando tú queráis Mira, ahora puedes seguir apostando ¡Excelente! Si necesitas ayuda, tienes atención online 24 a 7 Papá, mira, ganaste ¡No! ¡Sí! ¡Vente! Grandes premios, esperan por ti Cuida la casa Y ahora sí, más dilación que comience la video ¡Reacción! Señoras y señores, esto va a comenzar en cualquier minuto ¡Nos vamos! ¡Comenzó, comenzó, comenzó! ¡Comienza los 90 minutos! ¡Más emocionante del fútbol nacional e internacional comienza! Colo-Colo vs Everton, Everton vs Colo-Colo ¡Vamos, Colo-Colo querido! ¡Que hoy se tiene que ganar! ¡Vamos! Ahí está el colorado Gil ¡Ojo, Cruz! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Agárvate que viene Everton, Waterman! ¡Que viene Cortés! ¡Viene ahí, viene ahí, viene ahí! ¡Ojo que viene Colo-Colo! ¡Viene con todo! ¡Por la derecha! ¡Va a centrar! ¡Centra! ¡Está para Cruz! ¡Cruz la tiene! ¡Para quién? ¡Para Solari! ¡El pibe! ¡Golazo! ¡Gol! ¿Qué? ¡No! 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 ¡No me estoy jodiendo! ¡No! ¡No me lo creo! ¡Era golazo! ¡Era golazo! ¡Ojo que viene Morales! ¡Morales entra! ¡Amor! ¡Golazo! ¡No puta madre! ¡Otra vez, weón! ¡Dios mío, weón! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Que se puede! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Que se puede, carajo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Señoras y señores, nada más Terminó el primer tiempo Entre Colo-Colo versus Everton Everton Versus Colo-Colo 0 a 0 No se hacen daño Yo, lamentablemente, estoy medio enfermito Así que no puedo narrar bien el partido Así que, mil disculpas, por favor Ahora esperamos que sea un segundo tiempo Más bueno para Colo-Colo Así que vamos a una transición Y ya volvemos Señoras y señores, comenzó, comenzó, comenzó Comienza lo restante 45 minutos entre Colo-Colo Versus Everton ¡Vamos, Colo-Colo, querido! ¡Que te quiero ver! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, enfermito! ¡Vamos a 7 de 5, hermano! ¡Vamos, Colo-Colo! ¡Ojo! ¡Que viene Everton! ¡Grande, Indio! ¡Grande, grande! ¡Bien, bien! ¡Grande, Indio, Juan! ¡Bien, grande, Juan! ¡Ojo, que esta está buena! ¡Más buena que tu hermana! ¡Se entra! ¡Oh, no quiere entrar, Juan! ¡No quiere entrar, Juan! ¡Ah! ¡60 minutos del partido! ¡Está Gil! ¡Ojo, que puede caer en el arco con Gil! ¡Le va a pegar Gil! ¡Le pegó! ¡Peluca, golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Tú eres mi alegría, Peluca! ¡San Peluca! ¡San Peluca! ¡Bendito el Peluca! ¡Que cuelga! ¡Peluca, Peluca, Peluca! ¡Peluca, Peluca, Peluca! ¡Peluca, Peluca! ¡Grande, Peluca, Juan! ¡Golazo, Juan! ¡Golazo! ¡Qué rabia! ¡Que no puedo gritar, Juan! ¡Grande, Peluca! ¡Grande, Peluca! ¡Bien, bien, Peluca, Juan! ¡Bien, Peluca! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Golón de Peluca! ¡Ojo, que viene, Colo, Colo! ¡Está solo! ¡Está solo, volado! ¡Uf! ¡Uf! ¡Ojo, Solari! ¡Solari, Gil! ¡Le pegó! ¡Golazo, conche mi madre! ¡Bien! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo, weón! ¡Qué bra maneta! ¡Golazo, hermano! ¡Golazo, weón! ¡Futa, qué lástima que no puedo gritar, weón! ¡Pero fue golazo! ¡Golazo, hermano! ¡Golazo! ¡Grande, Colo, Colo! ¡Colorado, Gil! ¡Grande, weón! ¡Grande, Colorado, Gil! ¡Qué golazo se mandó! ¡Golón, el que se mandó, Colorado, Gil! ¡Golón! ¡Ojo, que viene Everton! ¡La tiene Waterman! ¡Centra! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡De la que nos salvamos! ¡Del 32! ¡Waterman! ¡Ojo! ¡La tiene Gabriel Costa, Costa, Costa! ¡Viene Costa! ¡Típico de Costa! ¡Que se lo pelo! ¡Vamos, Colo, Colo, querido! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Ojo, se equivoca Colo Colo en el fondo! ¡Le pegó como un peluchito! ¡Vamos, vamos, vamos, Colo Colo, querido! ¡Señoras y señores! ¡Nada más! ¡Nada menos! ¡Terminó el partido entre Colo Colo vs Everton! ¡Everton vs Colo Colo lo ganó! ¡Colo Colo por 2 a 0! ¡Gol de peluca y de colorado Gil! ¡Vamos, Colo, Colo, querido! ¡Vamos arrancándonos en el campeonato! ¡Punteros únicos! ¡Por 5 diferencias de goles! ¡Ante la Católica, la Calera y Auda, el italiano! ¡Así que, bueno, contento, señor contento! Me voy, aunque un poco enfermo Pero aún me voy contento Así que, chicos, espero que la video-reacción les haya gustado Si es así, ya saben, pueden ganar un like Suscribirse al canal, que es totalmente gratis Y nos estaremos viendo hasta la próxima estarán apareciendo las pantallas finales por acá les voy a dejar una lista de reproducción de todo el campeonato nacional, por acá un video para que lo vayan a ver, así juega Cristian Duzanto y también les voy a dejar mi canal de YouTube, así que nos estaremos viendo hasta la próxima abrazo de gol para todos nos vemos, bye bye